La unidad del brazo y de la mano está diseñada para maximizar la recuperación de movimientos y el uso funcional después de una lesión cerebral. Hemos combinado las técnicas con mayor evidencia científica con el uso de tecnología avanzada en neurorehabilitación, todo ello bajo un enfoque de terapia intensiva especializada e individualizada. Las movilizaciones activas, el fortalecimiento, el trabajo de la coordinación y el uso funcional en actividades de la vida diaria y otras actividades motivantes para la persona forman parte del trabajo diario dentro del protocolo de terapias intensivas en neurorehabilitación. Todos los progresos se miden de forma objetiva, lo que permite cuantificar la recuperación de la persona. En CEN, impulsamos la recuperación a través del conocimiento y la tecnología más avanzada rompiendo límites en neurorehabilitación, cambiando vidas.